Ya sé que no vendrás Por eso ellas tanto la oirán Dejar un nuevo Tanto mejor ahí como el mío Dejar y la vivir Ay, de este mundo de tristeza Dejar y la vivir Ay, mi manera Yo quiero ser Ay, nada más preferiré Y recordar un nuevo amor Tanto mejor quisiera olvidar Tanto lo mejor quisiera vivir Ay, nada más Y yo hice mi camino Ay, nada más preferiré Ay, nada más preferiré